¿Qué tal amigos? Continuamos con la lectura de Don Andrés Enestrosa. En esta ocasión les vamos a compartir un texto incluido aquí, en Cale Cruz de una Ciudad, publicado por la Generalitativa del Instituto Federal en 2001, el titulado Rodrigo Pacheco Sori. Este libro es compilatorio y reúne textos de Don Andrés escritos sobre la Ciudad de México, pero además tiene la característica de que van ordenados cronológicamente y yo estoy respetando esa cronología, yendo de 1939 que empezó, y así voy a ir sucesivamente, no voy a ir en todo este orden, voy a ir resaltándome, pero lo menciono para aquellos que estén interesados en conseguir o buscar el libro. Rodrigo Pacheco Sori Rodrigo Pacheco Sori fue el XV rey de Nueva España, Sucesor de Mendoza y Pimentel, ejerció el poder probablemente de octubre de 1624 a noviembre de 1635, pues nunca la permanencia en el mundo nuevo tuvo, rigurosamente hablando, límite preciso. Los primeros lo retuvieron un largo tiempo, después se dieron tres años prorrogables por gracia del rey y, finalmente, se fijó un periodo de cinco años. Como puede verse, el marqués de Cerralbo, que ese era el título de Pacheco Osorio, ejerció el poder cerca de diez años, como su antecesor, tuvo diferencias con el arzobispo, Manso y Zúñiga, porque éste se oponía a que la reina visitara los conventos de monjas, por una razón casera, como puede verse. El río de Acolhuacán o de Cuautitlán, que de las dos maneras puede nombrársele, y que había desbordado algunos años antes, inundó el valle ahogando a más de tres mil indios, dicen los historiadores. Y éste fue uno de los tantos cocolistles que los míseros padecieron. Durante su tiempo, llegó de España un reglamento para los inquisidores, señalando la contribución que el pueblo debía dar para sostenerlos. Es decir, dos males en uno. Inundación, impuestos, calamidades. A todos lo llegaron a llamar cocolistle los indios, pues todo eso los mataba o ayudaba a matarlos. El virrey Rodrigo Pacheco Osorio fue para ellos como una epidemia, como un tabardillo. De chupar la sangre al pueblo de México, volvió rico a España en 1635. Bien, así concluye este infamante recordatorio, digno y fragmante recordatorio, de don Andrés Zernestrosa sobre este personaje llamado Rodrigo Pacheco Osorio. Gracias por leer, gracias por acompañarnos en este maravilloso viaje que es la lectura. En la Jolotra Ilustrado, México, 2024. Gracias. Gracias.